hola buenas tardes soy leo martí de profesor de golf hoy le vengo a hablar de swing porque le vengo a hablar de swing porque mucha gente no se preocupa tanto en la posición de su swing en el top de swing o de back swing es muy importante que nosotros chequemos nuestra posición nosotros están que estén relajados para que para tener un buen ritmo o un buen movimiento y los jugadores no 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 nos asesoramos si estamos bien colocados muy importante primero mucha gente se preocupa como deja la mano en el back swing arriba en lo alto del back swing es muy importante que si nos preocupemos pero mucho no nos preocupamos mucho lo hacemos no sabemos si estamos tensos no sabemos si estamos relajados lo más importante del top o de o del alto del back swing es que estemos relajados para qué para poder tener un buen desenvolvimiento hacia adelante un buen ritmo hacia adelante hacia adelante una buena soltura hacia adelante es muy importante que en esta parte aquí arriba no tengo tengo mucha gente puede dejar el brazo estirado no sabe dónde ponerlo y lo que hace que lo pone tenso vamos a tratar de buscar el buen punto de que nuestra mano estén relajados el brazo izquierdo relajado mano de mano brazo derecho relajado que no no esté totalmente tenso porque eso no nos va a ayudar a tener una soltura hacia adelante y lo más importante es la soltura hacia frente como lo hacemos si estamos relajados vamos a tener vamos a tener una buena soltura que es lo más importante sí segundo ya después que corregamos esta parte de arriba que todo esté muy relajado cómodamente vamos a ver el regreso de swing mucha gente no se preocupa como regresamos al punto cero de donde vamos a pegar la bola si regresamos con los brazos encogidos y estirado o no o no saben cómo está lo más importante de esta parte es que los brazos al punto los brazos en el punto cero que yo le llamo cuando impactamos la bola los brazos tiene que estar estirado y firme un agarre bien cómodo y bien seguro no apretado no flojo para que para poder tratar de que tratar de que dominemos la cabeza del palo hacia adelante si otra parte la colocación de su cuerpo los pies de la cintura hacia abajo no sabemos tampoco como la tenemos lo más importante es que cuando ustedes se coloquen de las cinturas abajo estemos relajados no tengo recuérdense lo que le he dicho es muy importante que esta parte de aquí esté totalmente relajada el peso correctamente 50 50 para que para que tengamos un buen de su movimiento en el swing si tenemos los pies tensos no vamos a poder girar lo que vamos a hacer que no vamos a balancear si es muy importante que tú te relajado para poder girar libre y tener un movimiento suave movimiento libre hacia adelante si es muy importante esa parte de que nosotros chequemos como estamos colocados recuerden recuerden de la cintura hacia abajo lo que se llama las extremidades debemos tenerlas relajado la posición es rodilla semi flexionada el peso del cuerpo 50 y 50 en ambos pies para poder tener un movimiento natural si ahora muy buena tarde tarde espero que le haya servido saludos antes de irnos quería decirles que al suscribirse activar la campanita así se le notificará cada vez que llevamos un vídeo y darle al like recuerden es muy importante que estemos relajados en nuestra posición adiós bye y y y